Mira, aquí no se trata de si nos cae bien o nos cae mal el presidente de Colombia, si estamos de acuerdo con la línea política que tiene el presidente de Colombia o si estamos en contra de esa línea política. El señor Agustín Laje, con una gran, vamos a decir, me extraña de él, me extraña de él porque me parece que es un hombre inteligente y un hombre culto, pero en esta ocasión, con una gran ligereza, se atreve a decir que el presidente de Colombia es no sé qué guerrero y que el del Salvador es una especie de santo. No es cierto, señor Agustín Laje, y no es cierto para quienes no han entrado dentro del detalle. Toda esta historia comienza con una simple noticia. La noticia es que en Estados Unidos los pandilleros han empezado a hablar del pacto que Bukele tiene con las pandillas. Inmediatamente tiene que haber aquí en El Salvador una especie de cortina de humo. Entonces se le ocurre sacar un TikTok en donde salen todos estos pandilleros, todos con cara de malos, todos tratados como animales, y eso es lo que critica el presidente de Colombia. Ojalá que solo fueran esos los detenidos, los que salen ahí todos tatuados y todos malos. Si cualquier persona que sabe de criminología sabe que los tatuajes ya no los usan los pandilleros en el presente. Esos son pandilleros viejos, los pandilleros nuevos ya no se tatúan desde hace un montón de tiempo. Y hay que recordar, y la pregunta que uno vuelve a hacer es, señor Bukele, ¿dónde está el croc? ¿Dónde está el croc? ¿En cuál de esos dos mil que usted pasó ahí a esta nueva cárcel, megacárcel, que es lo único que usted ha hecho, dónde está el croc? ¿Dónde están los otros que salieron de El Salvador? ¿Dónde están los dirigentes de las pandillas? El problema es que no es tan simple como la disputa entre el presidente colombiano, que también minimiza las cosas pensando que todo esto se puede resolver solo con educación. Claro que la educación es importante, absolutamente importante. Pero, desafortunadamente, también es necesario los aspectos de la represión de las cárceles cuando alguien ha transgredido la ley. Sin embargo, una represión tan brutal que tiene presa al 1% de la población, al 2% de la población adulta, al 1% de la población total del país, pues es un fracaso. Es un fracaso que siga habiendo leyes que restrinjan los derechos, porque quiere decir que no es cierto que es el país más seguro del mundo. Hay un oxymorón, una contrariedad muy evidente. Y evidente, si usted dice que es el país más seguro del mundo, pero sigue teniendo regímenes de excepción. Porque eso quiere decir que no es un país seguro. Un país seguro no necesita regímenes de excepción. Un país seguro, usted lo ve porque tiene una tasa de personas detenidas o presas muy baja, una tasa de alfabetismo muy alta, porque usted lo ve con grandes cantidades de universidades, colegios, escuelas, porque usted ve que realmente hay trabajo y todo eso produce seguridad, que es lo que nosotros quisiéramos de este país, que hubiera verdadera seguridad, no represión y meter debajo de la alfombra toda la basura. Entonces, el pleito de Bukele y Petro es un pleito, yo diría que comunicacional de ambas partes. Honestamente, creo que es aquí en El Salvador un excelente cortina de humo, junto con lo del video de TikTok de las cárceles, porque el Departamento de Estado está señalando que Bukele tiene una negociación o tuvo una negociación con las maras. Todo lo demás son cortinas de humo. Y sí, es fácil, sobre todo en extranjero, sin conocer las cosas, que personas cultas, vuelvo a repetir, lo pongo de ejemplo nada más, como el señor Laje, de repente digan cosas que son totalmente falsas solo porque a él le cae mal el presidente de Colombia y cree que el presidente de El Salvador es una persona distinta, cuando en el fondo se parecen bastante en muchas cosas y en otras son totalmente diferentes porque Petro pues no lo conozco, pero a Bukele sí lo conozco y sí les puedo decir que es un verdadero sinvergüenza. Sí, ahorita que mencionábamos el tema de las maras y las pandillas, ¿cuál es su valoración al respecto del traslado que recientemente se hizo de algunos centros penales para el centro de confinamiento del terrorismo? Pues como cuando viene uno y comenta estas cosas, los bukeleanos inmediatamente empiezan a decir que uno es defensor de los pandilleros o defensor de los delincuentes, pues hay que volver a aclarar la misma historia siempre. Nunca nosotros hemos defendido a quien ha actuado contra la ley, pero para eso hay que demostrar quien actúa contra la ley y quien simplemente es perseguido por un régimen del terror, porque también hay un montón de personas que son perseguidas por un régimen del terror. Pero en todo caso, lo que pasa es que el señor Bukele no entiende el concepto de educación universitaria, porque todos sabemos que en el primer semestre de la universidad salió corriendo porque no aguantó y le tuvo miedo a la primera materia de introducción al derecho. Entonces, si una persona le tiene miedo a la introducción al derecho, pues hombre, ¿qué podemos esperar? Que piense que la educación no sirve de nada. Este señor, que es cuasi analfabeta, suele confundir lo que es los derechos humanos con los derechos civiles y dice que los pandilleros y los detenidos han perdido los derechos humanos. No es cierto, han perdido los derechos civiles. Los derechos humanos son inherentes a la calidad de seres humanos y la tortura está prohibida. Y el Estado, si va a retener a una serie de personas en una cárcel porque se declara incompetente de haberlos restituido a la sociedad, eso es lo que pasa. Cuando un Estado se declara perdedor en el sentido de no haber podido hacer que la gente se vuelva gente de bien, sino que se ha vuelto gente de mal y esa gente de mal está en las cárceles, entonces el Estado sigue teniendo obligaciones con los presos porque, a lo contrario, son crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, matar de hambre a una persona es un castigo, bueno, eso representa un crimen de lesa humanidad. Es un castigo que ejerce el Estado que no es permitido según todas las constituciones del mundo y que, por el otro lado, que fue lo que hicieron los nazis en los campos de concentración como Auschwitz, a los que no mataban en las cámaras de gas, los metían en unos búnkers donde no les daban de comer ni qué beber hasta que morían. El día 14 de agosto de 1944, por ejemplo, murió San Maximilian Kolbe, precisamente de hambre, porque le mataron de hambre a los nazis al no darle de comer, siendo que San Maximilian Kolbe, que era un sacerdote, había cambiado, que se había sustituido por un judío que estaba ahí y él dijo que él tomaba su lugar. Esto es lo mismo que ha descrito estar haciendo el señor Bukele. Esto quiere decir que si un preso no tiene familiares, simplemente o le regalan a los demás presos o se va a morir de hambre. De todo esto, el dictador va a tener que pagar en algún momento, él y todos los bukelianos que lo aplauden, porque son crímenes de lesa humanidad. Ah, está defendiendo Fortín a los pandilleros. No, los pandilleros y cualquier otra persona ha perdido los derechos ciudadanos, pero los derechos humanos no y los estados deben ser mejores que los encarcelados y por tanto no pueden actuar con el ojo por ojo ni diente por diente, porque no es así. Esto quiere decir que las acciones del bukelismo están transgrediendo ya las normas internacionales más básicas y que por el otro lado no solo hay pandilleros, también hay personas inocentes, como ellos mismos lo han dicho públicamente. En otro tema, recientemente Arena realizó la elección o la elección del Coena y mencionaron que como partidos darán sorpresas en las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted la acción cuando más no se va a recordar? Todos los partidos políticos pretenden, ese es el sentido de los partidos políticos, pretenden ganar las elecciones o sacar la mayor cantidad de escaños. Lo que no se vale es cambiar la ley para favorecer lo que a mi partido político le interesa. Si yo soy alguien que perteneciera al partido del Churrito Feliz, pues yo no puedo cambiar la ley para que pueda favorecer al partido del Churrito Feliz o si pertenezco al partido del Pajarito Triste, pues tampoco puedo cambiar la ley para favorecer a ese partido o a la ley del Barquito Amarillo o del Lapiscucha Verde. No se puede. Eso es lo que está haciendo no Arena, sino Nuevas Ideas. cuando quiere reducir el número de municipios, cosa que no va a poder a menos que transgredan una vez para la Constitución porque la Constitución dice que El Salvador se reconoce como un Estado soberano que tiene 14 departamentos y 262 municipios. Entonces tendrían que cambiar la Constitución. Pero sí van a poder cambiar el número de diputados. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque saben el pésimo trabajo que ha hecho la facción de nuevas ideas y tienen miedo. Tienen miedo de que saquen más diputados los demás y por eso van a cambiar las leyes para ser ellos los que tengan todos los votos. Van a quitar una cosa que fue una ganancia hace mucho tiempo. Van a quitar los residuos y con esto van a destruir a los partidos pequeños porque lo que quieren la representatividad que tenían esos partidos políticos en la Asamblea la van a anular. ¿Y esto para qué? Para quedarse ellos con la mayoría y la mayoría absoluta como lo hizo el PCN hace mucho tiempo y como después le tocó en suerte a la democracia cristiana con aquello que llamaron la planadora verde. Todas estas condiciones sirven para tergiversar la ley. Ahora, ¿qué está haciendo ARENA? Bueno, lo que yo supongo que están haciendo el frente lo que hace también el país lo que hace nuestro tiempo lo que hace Vamos y los partidos de oposición que se vayan inscribiendo aclarando que este partido del muchacho este magaña no es un partido de oposición para cualquiera que nos oiga no es un partido de oposición es un partido genuflexo constituido por exareneros que ahora le deben su vida al dictador y por eso hay que tener cuidado a la hora de la votación pero bueno lo que está haciendo ARENA me parece que es lo que todos los partidos tienen que hacer tratar de renovarse y que las cosas les hagan bien o mala asimismo mencionaron que nuevas ideas van picadas que son ciertos ideas mire mire yo no no miento yo nunca nunca digo algo que no es cierto no es cierto eso y por tanto no lo voy a decir si creo que ha disminuido el caudal de votaciones que es lo que acabo de comentar hace un rato y creo que en esa disminución del caudal de votaciones tienen miedo los de nuevas ideas como lo acabo de decir pero picada no es la palabra picada es bueno caerse ya se acabó no yo creo que no es picada creo que va en caída creo que va en caída y creo que lo que debería de hacer la gente de nuevas ideas si hubiera gente honesta ahí eso es lo que uno se se pregunta porque como todas las acciones que hacen son tan deshonrosas tan tan poco éticas uno dice de verdad hay gente honesta en ese partido porque yo entiendo que la gente no haya querido votar por los errores de los partidos del pasado pero estos han resultado peor que todos si estos hablan de campaña adelantada y no ya le están haciendo yendo a Estados Unidos todo el tiempo pues con el dinero del pueblo no han parado de viajar los diputados de nuevas ideas no han parado de hacer campañas políticas andan regalando posters y la vez pasada estaban regalando no me acuerdo que cosa una tonterías y todo eso es campaña adelantada pero nadie les dice nada nadie les dice nada ahora en picada en caída sí en caída sí y ellos lo saben por eso están queriéndose las cosas pero vuelvo a repetir ojalá hicieran las cosas bien ojalá dejaran de viajar ojalá le demostraran al pueblo que tienen interés por las cosas del pueblo ojalá que en un momento determinado este demostraran que son diferentes que meten presos a los a los sinvergüenzas por ejemplo por ejemplo ahora van a revolver a retomar las comisiones para los las ONGs de la asamblea van a poner ahí que el señor Castro presidente de la asamblea recibió medio millón de dólares para su ONG por parte de la partida secreta del presidente Funes lo van a poner lo van a investigar lo van a lo van a a interpelar van a van a quitarle el fuero al señor Castro yo me temo que no yo me temo que esto es una vez más otro show para hablar de los mismos de siempre pero dejarse como inmaculadas de personas a estos que son los mejores de todos la realidad es que yo sí creo que van bajando pero no he picado ¿qué opinas sobre la reciente encuesta de que arroja que el 94% de los salvadoreños respalda la reelección del presidente de la asamblea mire es que hay de encuestas a encuestas hay condiciones en donde lo que uno puede ver es es una payasada y si todo el mundo respalda la reelección déjenme preguntarle esto ¿por qué se preocupan en hacer fraude? pues si es tan insignificante si es tan insignificante todo lo de la oposición como dice el insignificante Auerbach porque si hay alguien insignificante es el pobre fulano que es lastimero del PCN a nuevas ideas donde no lo aceptaron y se fue a gana un ninguneado totalmente pobre tipo pero bueno él hizo conciencia si es que la tiene de qué le sirve y por qué le interesa hacer tal llamado al fraude un mes para votar en Estados Unidos sin ningún control no sé cuántos millones para que voten los salvadoreños en el extranjero repito sin ningún control ¿qué es lo que pretende eso? si fueran a ganar con el 94% si todo el mundo está de acuerdo con la reelección de Bukele ¿cuál es el problema? háganlo transparente no lo hagan oscuro lo que hacen es contratar casitas encuestadoras de pipiripao para o de prepaga como la CEDGALUP en El Salvador para para terminar diciendo bueno y algunas que no son ni casas encuestadoras estas cosas solo son cositas de de internet donde la gente viene y vota las veces que quiere no por amor de Dios no por amor de Dios engañense lo que quieren pero por una vez en su vida si de verdad quieren engañar a los demás engañense ustedes solitos y hagan las cosas transparentes y dejen que la gente hable de verdad pero no todo es un show que por el otro lado ocultar toda la información ¿por qué? porque saben lo mentirosos que son y saben que la gente más allá de los troles y más allá de los insultos saben que la gente ya está harta de ustedes y no explicada pero sí en caída sostenida así es como va el problema no es tanto las cantidades como la falta de de estudios que se hacen sobre determinados tópicos por ejemplo a menos de ya menos de un año teniendo que remozar todo la forma de votación por una serie de de reformas estúpidas que que presentaron la gente de nuevas ideas sin investigación como es típico en ellos resulta que van a ser una votación totalmente extraña totalmente vamos a decir poco fiable en el extranjero pero no han hecho ningún estudio notarial aunque les encanta decir que hacen cientos para saber cuánto realmente se necesita en el extranjero de manera que el decir que una cosa es cara o es barata depende de el estudio que se haya hecho el tribunal supremo electoral hizo un presupuesto y en ese presupuesto los señores diputados de nuevas ideas aprueban lo que les da la gana bajan la cantidad aquí en el salvador menos de lo que había pedido el tribunal y aumentan la cantidad de lo que había pedido para el extranjero algunas personas nos preguntamos por qué la necesidad del voto en el extranjero si históricamente solo han sido de 7.000 votantes porque eso es lo que ha habido 7.000 votantes y uno se pregunta con más cautela todavía por qué toda la la facción legislativa de nuevas ideas pasa viajando rompiendo la ley una vez más a Estados Unidos y al extranjero para pedir el voto uno dice qué es lo que está pasando aparte de la obvia transgresión a la ley que no les importa a ellos pero uno dice se ve que estos pretenden que no sean 7.000 votos sino que el fraude lo van a lo van a implementar a través del voto electrónico del extranjero y no nos extrañe que en estas elecciones de 7.000 votos que repito ha sido el máximo histórico ahora resulta con que hay 100 millones estoy exagerando a propósito 100 millones de salvadoreños que voten a favor del buquelismo pero esto esto es absurdo tenemos un dato y sabemos que los estudios que están haciendo que son casi ninguno no sirven para ver la claridad a esta gente le importa muy poco la claridad de las votaciones así que es caro o es barato pues depende depende porque como no hay estudios no se sabe y que es lo que se pretende que sean unas elecciones transparentes diáfanas consecuentes hombre entonces entonces lo vamos a conocer hasta el momento que las elecciones ocurran porque si en esas elecciones vemos que de repente nadie sabe y aparece que en el extranjero hubo dos millones de votos y hablando en serio eso es falso eso es falso además la asamblea todavía a estas alturas sigue diseñando a donde se van a ir los votos si a San Salvador si a otro lado todo demuestra una improvisación muy grande lo que al final podemos decir es que hay una improvisación verdaderamente espantosa